Este jueves concluyó en El Salvador el escrutinio final y el Tribunal Electoral confirmó que el candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén, ganó la presidencia con solamente una diferencia de dos décimas por encima del candidato de arena, Norman Quijano. Una diferencia tan pequeña que podría convertirse en un récord latinoamericano en materia electoral y se refleja en únicamente 6.364 votos de ventaja, lo cual indica también que El Salvador está partido en dos mitades políticas prácticamente iguales. Y para analizar los escenarios futuros de este país nos acompaña el doctor Arturo Cruz, catedrático de Incae. Buenas noches, Arturo. Un gusto de verte. ¿Hay alguna explicación sobre el repunte de arena en esta segunda vuelta? Los analistas salvadoreños están insistiendo mucho en lo que llaman el factor Venezuela. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente, a ver, pero me gustaría brevemente sintetizar por qué ganó en la primera vuelta para ver en la segunda vuelta, porque de esa manera ves el dramático cambio. Creo que en la primera vuelta una de las razones porque la ventaja del FMLN fue extraordinaria, tuvo que ver con la popularidad de Funes y de la primera dama, que le transfirió esa popularidad al FMLN. La otra cuestión fue de que yo creo que Quijano cometió un gravísimo error de tener una campaña de 17 meses, no de 12 meses. La tercera razón que creo yo que se dio esa gran diferencia en favor del FMLN es que la batalla fue fundamentalmente entre Quijano y Saka. El pleito era supuestamente por el voto duro de arena y eso llevó a una situación donde el candidato Sánchez-Serén se quedó en una suerte de burbuja inmune a los ataques. La ventaja fue de más de 10 puntos. Fue impresionante, no las esperábamos de esa magnitud. Creo que también el otro problema fue que Quijano se quedó sin mensaje y básicamente acudió a las viejas emociones, emociones que tenían que ver con la mano dura, que ya sabíamos que había sido utilizada en el pasado y creo Carlos Fernando que también acudió al himno de arena de una manera excesiva. El Salvador será la tumba de los rojos. En el 2014 creo que eso no encaja. En la segunda vuelta... Pero dos observaciones más que es muy importante de entenderlo. Creo que también tuvo que ver la plata de Alba Petróleo que en la primera vuelta ayudó porque los spots publicitarios del FMLN fueron geniales. Logró captar parte del voto rural a través de préstamos, incluyendo de los cafetaleros grandes para que te dejes una idea de lo que son los recursos. Y finalmente creo que tuvo el efecto Paco Flores. ¿Qué quiero decir con eso? Del 7 al 30 de enero las redes sociales solo se dedicaron a ver qué había hecho Paco Flores con los 10 millones de dólares que recibió del gobierno de Taiwán y por la cual no pudo dar... Estamos hablando del expresidente que en su momento era jefe de campaña de Arena. Jefe de campaña y que a Arena le costó deshacerse de ese jefe de campaña. ¿Qué pasa en la segunda vuelta? Primero creo yo que el factor Venezuela, como tú dices, fue abrumador. Recordar que en El Salvador hay dos grandes emociones, la del miedo y la del resentimiento. Creo que la del miedo pasó a un segundo plano en la primera ronda, pero en la segunda ronda volvió con furia. Me parece a mí que es un factor central y la relación del Sánchez Serén con el modelo chavista se volvió su talón de Aquiles. ¿El electorado salvadoreño se vio en el espejo de lo que está ocurriendo en Venezuela? Se vio en el espejo de lo que está ocurriendo en Venezuela y le dio temor. Además de eso, entonces, ¿qué ocurre? Que los votos de unidad, que son fundamentalmente disidentes de Arena y que estaban resentidos con la cúpula empresarial de Arena y más asociados con el proyecto del supuesto proyecto de Tunisaca de clase media aspiracional, se fue en casi un 85%, ese es el estimado, a Arena. Y por otro lado, la participación electoral electoral pasó sobre la base de votos válidos de un 55% en primera vuelta a un 60%. ¿Qué tan confiable es el Tribunal Electoral salvadoreño en una elección que tuvo participación de observadores de la OEA, de las Naciones Unidas, de diferentes organizaciones? Bueno, la verdad del caso es que hasta ahora los observadores internacionales han sido muy benignos y muy favorables a la manera en que se han cumplido con los rituales y los procedimientos y la ley. No hay duda alguna de que cuando vos tenés una elección, como tú muy bien dices, de 6.364 votos, las especulaciones sobre el margen para el fraude van a ser abundantes. En Venezuela la diferencia fue de 1.7% y se armó una gran crisis y en El Salvador estamos hablando de dos décimas. Sin embargo, pudieras alegar de que si vas a hacer el fraude, ¿por qué no lo hiciste en primera vuelta? Cuando tenías, que estuviste por un punto de llegar al 50% y cuando Arena estaba totalmente devastada. Ahora, lo increíble del FMLN en esta contienda y en ese sentido hay que ser objetivo, no solamente es lo impactante de cómo Arena moviliza ya en la segunda vuelta con recursos, inspirado por el miedo y por la juventud arenera que espontáneamente actúa sobre la base de su organización y hace algo que es impresionante, que es aumentar en 442.000 votos de primera a segunda vuelta. Pero el FMLN también aumenta. Pero el FMLN aumentó 180.000, lo cual también es impactante. Sobre todo si tomas en cuenta que Vía Lobos, el gran comentarista de la política salvadoreña, que todos los especialistas en el tema decían dos cosas, que es imposible que el FMLN gane en primera vuelta, casi gane en primera vuelta y que no había manera de ganar en segunda, independientemente si era Tony Saca o Quijano. Y aunque sea por 6.000 votos, está por hacer lo imposible. Esto es el equivalente, Carlos Fernando, a que en el 2006 Daniel Ortega hubiera sido electo en primera vuelta con 50 más uno. Ahora, volvamos al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral está administrando probablemente la elección más reñida de todos los tiempos de la historia de América Latina. Hoy Arena está alegando que hubo 20.000 votos dobles. No ha presentado, sin embargo, pruebas. Pareciera, sin embargo, que el Tribunal debería de ratificar este resultado. A ver, ¿qué es lo que dice la normativa legal que la están cumpliendo impecablemente? Si los votos impugnados son superiores a la diferencia que tiene el partido que lleva la ventaja, entonces vos tenés por ley que no solamente es revisar las actas, pero revisar caja por caja y voto por voto. ¿Qué es lo que ocurre? Independientemente de que en esta segunda revisión con el 100% de las juntas, el FMLN perdió 270 votos, por eso es que queda en 36, 364, sigue siendo un número superior a los 3.198 votos impugnados. Entonces, lo que está haciendo el Tribunal es básicamente cumplir con la normativa. Eso ha llevado a Quijano a decir algo que me pareció muy excéntrico. Decir, es legal lo que está haciendo el Tribunal, pero no es justo. ¿Qué condicionantes le impondrá el hecho político de que el país está partido por la mitad al futuro gobierno de Sánchez Serén? Bueno, el problema con El Salvador es un problema que trasciende quién gobierna. Es un país que no crece, su insuficiencia tributaria es evidente y han tenido que acudir a los recursos externos para compensar por esa insuficiencia tributaria. El nivel de tributamiento ya está siendo muy difícil de que sigan adquiriendo aburrojo externo. Y por otro lado, si la expectativa del gobierno del FMLN es que Venezuela va a tener una generosidad similar a la que tiene con Cuba y en menor grado con Nicaragua, creo que hay un cálculo equivocado. Y por eso es que de cara al futuro, y sobre todo tomando en cuenta que vamos a las elecciones ya de marzo del 2015, la gobernanza va a ser muy compleja y yo no veo a la economía salvadoreña en el 2015 creciendo. Prueba de eso es que no lo ha hecho por los últimos años. Ahora, ¿debe Sánchez Serén de alguna forma tender un puente a la otra parte, a la parte de arena? La gente está haciendo también un paralelismo con Venezuela. Y dice, en Venezuela ciertamente Maduro ganó con 1.7% de ventaja, pero luego impuso un gobierno en que no tome en cuenta realmente a la otra parte, en el caso de El Salvador. A ver, ¿qué es lo que ha hecho, lo que dijo la noche del 9 Sánchez Serén? Dijo tres cosas que para alguien de la FMLN me impactaron. Dijo, primero quiero relaciones con el gobierno y con el pueblo de Estados Unidos. En ese orden, usualmente cuando vos vendiste esa posición, decís con el pueblo y no hablas del gobierno. En segundo lugar, dijo tres veces, quiero respetar la propiedad privada, respetar la propiedad privada, respetar la propiedad privada. Y en tercer lugar, dijo lo que era inevitable decir, porque no hay forma de funcionar sin esa realidad y es que necesita diálogo fluido y cooperación fluida con el sector empresarial. En Costa Rica, la otra elección que va a segunda vuelta el 6 de abril, prácticamente el panorama está despejado. El candidato de Liberación Nacional, Johnny Araya, se retiró de la contienda, aunque legalmente no se puede retirar de la fórmula. Esto ha sido analizado como una especie de golpe bajo a la institucionalidad política de Costa Rica. ¿Puede afectar la legitimidad de la victoria de Luis Guillermo Solís? A ver, por dicha todavía, la sociedad política, el sistema político costarricense tiene la suficiente fuerza para aguantar un golpe de esta magnitud, porque fue un golpe. Lo que dice el candidato Araya fue de que él renunciaba a hacer campaña y lo decía en parte por varias razones. Primero, ausencia de recursos. Segundo lugar, un partido Liberación dividido hizo acabando su candidatura. Y me imagino el ego del hombre de que después de todo las encuestas algunas daban márgenes de 70-30. Entonces optó, me imagino yo, por todos esos factores a decir, me retiro, de hacer campaña. Ahora bien, para mí lo fundamental, más allá de la presidencia, es lo que está ocurriendo en Costa Rica, que es la fragmentación de la representatividad parlamentaria. Es una verdadera... son los Balcanes, ¿no? Es decir, y por lo tanto se vuelve muy difícil, Carlos, poder crear coaliciones y pasar una ley que tenga mayoría, mayoría calificada, que tiene que ver con el tema de los tributos y la cuestión fiscal. Lo problemático de ese país, entonces, es esa fragmentación parlamentaria, la incapacidad de tomar decisiones difíciles como sociedad política y decirle no a los grupos organizados, a los sindicatos, a los maestros, a todos los que le piden, le tienen que dar. Y eso le ha puesto un piso al gasto público que supera los ingresos de una manera abrumadora. Entonces, lo que ha hecho Costa Rica en los últimos años es endeudarse, porque ha podido endeudarse. Pero de cara al futuro, ya el margen de endeudamiento se está reduciendo. O sea, que independientemente de cuánta movilización logre Luis Guillermo Solís el 6 de abril para acompañar su victoria, a final de cuentas tendrá... todo pasa por la Asamblea Legislativa. Y es tan dramática la situación, Carlos, que él ya dijo que en los próximos dos años él no va a tener iniciativas tributarias en la Asamblea. Es una manera, básicamente, de rendirse ante ese gran desafío, alegando, y algunos dicen que de buena fe, de que es un problema de recaudación y no de carga tributaria. El ciclo electoral de Centroamérica este año se cierra en Panamá, en mayo, con una elección en la que comparecen por lo menos tres fuerzas importantes, áreas del Partido Cambio Democrático que representa el oficialismo de Martinelli, Varela que representa el panameñismo, y Juan Carlos Navarro del PRD, que por cierto estuvo aquí en Nicaragua visitando al comandante Ortega. ¿Cómo se vislumbra esa elección? ¿Parecer más competitiva? Sí, sí. Lo impresionante del caso es que pareciera que la fórmula de Martinelli de distribuir con mucha generosidad los ingresos del Estado, pues ha tenido su éxito en una sociedad con un PIB per cápita altísimo. Yo suponía que ese modelo de gobernar era para sociedades con PIB per cápita bajo. Pero en el caso de Panamá parece que le ha dado muchos resultados, de tal suerte que su hechura está liderando las encuestas, independientemente de que sí se han estancado. Y te voy a decir por qué creo que cometió el error de poner a su señora como candidata a la vicepresidencia. Y no deja eso de resentir al votante panameño. Pero, indiscutiblemente, Panamá es un país que crece a unos ritmos aceleradísimos, y eso le permite que la cuestión tributaria, que es tan complicada para todos los demás, sea un tema menor si le añadís los dividendos del canal, lo cual permite que el Estado pueda distribuir a mano llena. Entonces, invierte en infraestructura, lo cual es muy cierto, tiene la tasa de inversión más alta junto con China en infraestructura, pero a la misma vez regala, no láminas de zinc, pero regala cosas de mayor estatus, propios de una sociedad con ciudadanos con un PIB per cápita alto. Pero regalar y distribuir sigue pareciendo ser una fórmula exitosa. Gracias, Arturo. Esa es la elección de Panamá en mayo de este año, sobre la cual hay muchas preguntas. En El Salvador, las preguntas, según más bien, en torno al futuro, ¿cómo gobernará Salvador Sánchez Serén? Igual en el caso de Costa Rica, despejada la elección definitiva de Luis Guillermo Solís como próximo presidente de este país. Gracias. 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 Gracias.